La ciudad de Sevilla se moviliza este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Miles de personas se han concentrado esta tarde en dos grandes manifestaciones feministas. Antes, por la mañana, sindicatos, partidos políticos y entidades sociales convocaban otra marcha, todas ellas para reivindicar lo mismo, igualdad entre hombres y mujeres. Pues teníamos muchas ganas de salir a la calle porque los problemas de las mujeres siguen siendo los mismos, incluso se van empeorando y se van agravando. Seguimos haciendo una brecha de un 24%, cobramos 5.000 euros menos las mujeres que los hombres. La Policía Nacional ha detenido en Coria del Río a los padres de tres menores, a los que mantenían encerrados en casa desde hace cinco años. No les llevaban ni al colegio, ni al médico, ni tampoco les dejaban salir a la calle. Se mudaron y desaparecieron en 2017, cuando Protección de Menores iba a retirarles la custodia de los niños. Casi una semana después de iniciarse la cuaresma comienza el montaje de las sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa 2022. Esta imagen que ven es de la Plaza de San Francisco. Esta misma mañana es la confirmación de que este año sí celebraremos la Semana Mayor en Sevilla. En Deportes, Pellegrini ve a su equipo muy fuerte para afrontar la eliminatoria de mañana ante el Eintracht de Frankfurt. El técnico del Betis contará con canales, pero no podrá disponer ni de Ales Moreno, ni Bellerín, ni Guardado. Por su parte, en el Sevilla, Monchi defiende a Lopetegui y asegura que, en general, el sevillismo está contento con la temporada, condicionada por todos los contratiempos. Muy buenas tardes. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y un año más. Sevilla reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres. Esta mañana, sindicatos, trabajadoras, asociaciones y entidades sociales se movilizaban en una marcha que ha recorrido las calles del centro de Sevilla. Allí ha estado la compañera María Jaén. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT Sevilla se manifiestan hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por seguir luchando por una igualdad salarial, porque las mujeres se sigan teniendo en cuenta y por la violencia machista, que todavía tenemos que seguir lamentando pérdidas de mujeres a día de hoy. En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los sindicatos han salido a las calles sevillanas para reivindicar la igualdad plena, medidas de conciliación, corresponsabilidad, empleo de calidad y el impulso de los planes de igualdad en las empresas como herramienta para corregir la brecha salarial. Piden, además, que se pase de las palabras a los hechos. Porque durante esta pandemia las mujeres hemos sido esenciales, hemos salido a cuidar, hemos salido a esos trabajos feminizados que son de cuidado y que no han sido reconocidos. Las limpiadoras de edificios, las mujeres de servicios de ayuda a domicilio, ahora mismo tienen movilizaciones por desbloquear el convenio. Y hemos sido las que hemos levantado este país. Los sindicatos han destacado la importancia de recuperar las calles en esta vuelta a la normalidad para seguir avanzando en igualdad. Han insistido en que las discriminaciones que padece la mitad de la población sean consideradas de segunda fila por ser mujeres la que las sufren. Pues teníamos muchas ganas de salir a la calle porque los problemas de las mujeres siguen siendo los mismos, incluso se van empeorando y se van agravando. No hay que olvidar que a pesar de que ha subido el salario mínimo interprofesional y de que la reforma laboral beneficia sobre todo a las mujeres, seguimos teniendo una brecha de un 24%, cobramos 5.000 euros menos las mujeres que los hombres. Y eso es una situación que, a pesar de que hay leyes que te dicen que hay igual trabajo, tienes que tener igual salario, no se cumple. Y no vamos a parar de salir a la calle para reivindicar eso. Hay dos principales reivindicaciones en el día de hoy por parte de los sindicatos. Por un lado, la brecha salarial y por otro, la violencia machista, que en la actualidad se ve más acrecentada con la situación que se está viviendo por las guerras que hay en diversas partes del mundo. Más del 66% de los puestos de trabajo creados en Andalucía el pasado año fueron ocupados por mujeres. Según un informe elaborado por el Observatorio Argos, es una realidad que la tasa de actividad entre las andaluzas crece cada año, pero sigue siendo inferior a la de los hombres. La tasa de paro en mujeres es 7 puntos mayor que la población masculina, en muchos casos porque son ellas las que se ocupan de las tareas del hogar. La brecha salarial es solo uno de los pocos factores que afectan a la población femenina en materia de empleo, pero hay muchos más. En Andalucía la tasa de paro todavía es mayor en mujeres, supone el 25%, en hombres es 7 puntos menor. Son cifras que arroja un informe elaborado por el Observatorio Argos con datos de la EPA y del Sistema Andaluz de Empleo. Eso sí, el dato positivo es que en 2021 los contratos a mujeres crecieron. Más de un 66% del nuevo empleo creado el pasado año en nuestra comunidad fue ocupado por ellas. La población activa femenina aumenta cada año. El número de trabajadoras en Andalucía ha subido hasta en un 21% desde 2007, pero a día de hoy todavía hay menos mujeres que hombres con empleo, especialmente en los puestos directivos. No solo eso, también la temporalidad les afecta más a ellas, mientras que el 41% de las trabajadoras andaluzas tienen contratos temporales en hombres solo llegan al 19%, y la principal causa sigue siendo la conciliación laboral. A día de hoy muchas mujeres optan por reducir sus jornadas o directamente no trabajar para ocuparse de las tareas del hogar o del cuidado de los hijos. Y un dato muy revelador, en el Sistema Andaluz de Empleados de Hogar, el 95% son mujeres. Aquí en Sevilla hoy hemos conocido también un revelador dato sobre la brecha salarial en nuestra ciudad. El 76% de los ERTEs gestionados en agencias de viajes han sido para mujeres. Solo el 24% restante corresponde a hombres. Esta brecha suele ser mucho menor en otros ámbitos, pero la realidad es que en las agencias turísticas, una de las actividades más castigadas por la pandemia, esta cifra asciende a más del 50%. En la universidad, en Sevilla, también hemos conocido que el número de mujeres que cursan carreras de investigación es ligeramente superior al de hombres, pero aún así los grupos de investigación siguen estando liderados en mayor medida por ellos. Las mujeres solo dirigen un tercio. Y la organización Save the Children ha dado a conocer hoy que ha aumentado el número de agresiones por violencia de género entre los adolescentes en Andalucía. En 2021 se atenderon a 302 jóvenes de entre 14 y 17 años, un 15% más que en el año anterior. La Junta de Andalucía pone a disposición del Gobierno más de 1.200 plazas para acoger a refugiados ucranianos en nuestra comunidad. Se trata principalmente de alojamientos públicos como albergues juveniles, pero también privados, porque un particular de Málaga ha ofrecido una residencia completa con 300 plazas para esos refugiados. Diferentes entidades sociales andaluzas y sevillanas ya han puesto en marcha por su propia cuenta planes para ir trayendo a esas familias ucranianas que huyen del conflicto. Por eso, la Junta de Andalucía ha pedido hoy también al Gobierno que se coordine toda esa ola de solidaridad y esa ayuda humanitaria con Ucrania. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido un plan estatal que coordine a todas las comunidades autónomas en esa acogida de refugiados. El Gobierno de España cuenta con la máxima colaboración y la máxima lealtad del Gobierno de Andalucía. Queremos ayudar, queremos cooperar, queremos empujar en la misma dirección. Ponemos a disposición del Gobierno de España 1.200 plazas para albergar refugiados en las ocho provincias. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha creado un grupo de trabajo para prestar su colaboración en la ayuda a la población ucraniana afectada por la guerra, principalmente para alojar a esos refugiados que vayan llegando a la ciudad. Se han reunido con varias organizaciones y entidades sociales y ya trabajan en un plan para organizar los recursos de alojamientos disponibles. Tras varios días de reuniones y encuentros con entidades y asociaciones, el Ayuntamiento de Sevilla ha creado un equipo de trabajo para prestar su máxima colaboración en la ayuda a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia, especialmente en la acogida de refugiados. Este grupo de trabajo ya se encuentra diseñando un plan para establecer qué alojamientos se pondrán a disposición de las familias ucranianas que vayan llegando a Sevilla huyendo de la guerra. Lo harán en colaboración con las distintas ONGs y asociaciones locales que ya están organizando esas llegadas y a través de la Federación Española de Municipios y del Gobierno de España. No solo eso, también se han reunido con las organizaciones locales que están realizando campañas de recogida de donaciones que no son pocas. La parroquia ucraniana de Santa Clara lleva más de una semana organizando todos los productos básicos donados por los sevillanos y ya han enviado a Ucrania los primeros lotes. El Consejo de Hermandades o Cáritas Sevilla ya están recogiendo donativos económicos. Precisamente el Ayuntamiento ha recomendado a los sevillanos que colaboren mediante aportaciones económicas directamente a las ONGs que están trabajando en la zona del conflicto. Y el Partido Popular de Sevilla llevará el próximo viernes a la Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento una propuesta para que el Pleno apruebe formalmente su condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También propondrán aprobar el respaldo al Gobierno de España en sus actuaciones conjuntas con la OTAN y con la Unión Europea. En ese escrito afirman, además, que el Estado debe apoyar a Ucrania de todas las maneras necesarias, incluida la del envío de material militar. Una propuesta que llega después de que en el último pleno, el de febrero, Adelante Sevilla fuese el único grupo que no expresase su condena al conflicto. El precio de la luz vuelve a batir récords y marca hoy su precio más alto de la historia, 544 euros el megavatio hora. A las 7 de la tarde se ha alcanzado el pico más caro de hasta 700 euros el megavatio. La subida del combustible también está registrando máximos históricos. La invasión de Ucrania está haciendo que el precio del gas aumente de forma exponencial y que se especule por el miedo a un desabastecimiento. En Sevilla no es raro ver hoy gasolineras con la gasolina a más de 1,80 euros. El conflicto entre Rusia y Ucrania ya se está viendo reflejado en nuestra economía. El precio del combustible alcanza este martes cifras récord. En Sevilla podemos encontrar en casi cualquier gasolinera el diésel a más de 1,60 euros y la gasolina rozando los 2 euros. Hoy llenar el depósito es 23 euros más caro que hace justo un año. Yo llevo un momento que le eché a 20 euros y me entraban a lo menos 16 o 17 litros y ahora le eché a 40 y me entra 21 pues ahí tiene la diferencia. Yo antes con 50 euros el coche lo llenaba casi y ahora no ha llegado no ha llegado a los tres cuartos. Algo que afecta directamente al bolsillo de los sevillanos. Muchos de nosotros utilizamos el coche cada día y no hay más remedio que pagar ese precio. Porque para desplazarme al trabajo tengo que llevarme el coche siempre. O sea que sí que se nota bastante. El coche es necesario. De una manera u otra tenemos que comprar el diésel. Que el vehículo es importantísimo para todo tipo de trabajo y que de alguna manera habrá que solucionarlo. La luz es otro de los bienes esenciales que este martes marca máximos históricos. Hasta 544 euros el megavatio hora con picos que podrían alcanzar los 700 euros en algunos momentos del día. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. En mi casa se está anotando mucho. Somos cinco. 550 euros y el año pasado en 45. Se necesita mucho dinero para vivir ahora mismo y con un sueldo, imagínate. Como el gobierno no haga algo algo de impuesto otras cosas no lo veo. Por eso muchos sevillanos toman medidas para ahorrar en la factura. Mirar una cuenta de Twitter que te dice los horarios los tramos más baratitos e intentar no pasarnos en los horarios caros. Entonces se pone a planchar uno a las 12, a las 11 pero al final no vale para nada. La calefacción la hemos puesto menos. El aire acondicionado ya veremos en verano. No encender muchas luces no utilizar la corriente y ya está. Porque esto al final cuando yo iba sola con estos precios no voy a poder ir. Así que es fatal todo. Aún así la situación no pinta nada bien y podría empeorar en los próximos meses a causa del conflicto bélico. La Policía Nacional ha detenido en Coria del Río a dos padres que tenían a sus tres hijos menores de edad encerrados en casa desde hace cinco años para evitar que los servicios sociales se lo llevara. No permitían que saliesen en ningún momento a la calle. La familia se marchó en 2017 del Polígono Sur donde vivían porque Protección de Menores iba a retirarles a los niños. Desde entonces se encontraban en paradero desconocido. La policía los ha encontrado ahora viviendo como ocupas en una casa de Coria. Tenían además una puerta blindada sin cerradura y establecieron una contraseña para que los niños abrieran desde dentro solo a los padres. Ambos están acusados de los delitos de sustracción de menores y detención ilegal. El padre además también por atentado a la autoridad por agredir a un policía mientras estaba custodiado en el calabozo. También comprobaron que ninguno de los tres hermanos salía nunca del domicilio por lo que no acudían al colegio ni habían recibido ningún tipo de educación ni asistencia sanitaria durante años. El pasado día 3 de marzo se llevó a cabo la entrada en el domicilio encontrando a los tres menores poniéndolos inmediatamente a disposición de la unidad de protección del menor. La audiencia provincial condena 15 años de prisión al acusado de cometer el conocido como crimen de Torreblanca. El tribunal considera aprobado que el hombre mató en noviembre de 2020 a una mujer en su vivienda en ese barrio tras mantener con ella una discusión por el dinero que debía pagarle por el alquiler de esa casa. Lo hizo a golpes patadas y mediante estrangulamiento y además aprovechando la vulnerabilidad de la víctima. Tendrá que pagar además 180.000 euros de indemnización a los hijos. Este martes han vuelto a subir los hospitalizados en la provincia de Sevilla después de varios días de bajada consecutiva hay 10 pacientes más que ayer ingresados con COVID aunque la cifra de fallecidos no tiene nada que ver. Una persona ha muerto en las últimas horas frente a las 15 de este lunes. En cuidados intensivos hay 19 pacientes todavía. Los contagios sí que han bajado considerablemente 146 positivos se han confirmado en el último día y la tasa de incidencia también baja hasta los 178 casos por cada 100.000 habitantes. Apenas quedan algo más de 30 días para el domingo de Ramos y ya ha comenzado el montaje de los palcos y sillas tras un año en el que tuvieron que quedarse montados a medias por el primer confinamiento de 2020 y otro en el que tuvieron que quedarse guardados tras la suspensión de las procesiones de 2021. Hoy vuelve a comenzar el montaje de las sillas de la carrera oficial en el centro de la ciudad. Es la confirmación de que este año sí que tendremos Semana Santa en Sevilla. Los operarios del ayuntamiento comienzan así a trabajar en la estructura que volverá a acoger a los abonados a la carrera oficial del Consejo General de Hermandades y Cofradías para poder disfrutar del discurrir de esas cofradías. Estas que ven son imágenes de la Plaza de San Francisco esta misma mañana en los próximos días comenzará el montaje del resto del recorrido oficial en la Avenida de la Constitución, la Plaza Virgen de los Reyes y la Plaza de la Campana. Y en el día de ayer se celebró el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla que tiene lugar cada primer lunes de cuaresma en el interior de la Catedral. Esta vez ha sido protagonizado por el Señor del Soberano Poder en su prendimiento de la Hermandad de los Panaderos. En PTV Sevilla pudimos seguir en directo todo ese recorrido del traslado de ida. Tarde de reencuentros y preludios en las calles de Sevilla desde el año 2020 con el coronavirus a las puertas de nuestras vidas no se celebraba el Vía Crucis de las Hermandades con total normalidad con sus dos traslados incluidos. Unos minutos antes de las cinco y media de la tarde el cortejo emprendía el camino de ida hacia el Templo Mayor Hispalense este lunes y allí estuvo PTV para contarlo en directo. Durante dos horas todo el equipo de Sentir Cofrade y esta casa llevaron a todos los hogares todo cuanto se vivía y respiraba en la calle Orfila. ¿Cuáles son las impresiones? Las sensaciones en estos momentos a falta de diez minutos de que la Cruz de Guía de la Hermandad de los Panaderos pise las calles de Sevilla. María, buenas tardes, cuéntanos. Pues buenas tardes Manu estamos aquí ya en la calle Orfila en el corazón del centro de la ciudad y como tú has dicho apenas diez minutos. Un número respetable de sevillanos y fieles acompañaron en todo momento la procesión y el rezo en la catedral. Respecto al cortejo un total de trescientos hermanos estuvieron con Cirio y con la talla del señor del prendimiento que portó una túnica recientemente restaurada por Grande de León y unos gemelos donados por la juventud de la corporación. Los candelabros de su paso de misterio iluminaron las andas cedidas por la hermandad de los gitanos y la colonia salesiana de María Auxiliadora acompañó con cantos litúrgicos toda la procesión. A las ocho menos cinco minutos de la tarde repicaban las campanas de la Giralda y se iniciaba el rezo del Viacrucis. Una hermandad de cada día de la Semana Santa presidió cada una de las catorce estaciones y don José Ángel Sáenz Menes se participó en el acto por primera vez como arzobispo. Poco después de las nueve de la noche la comitiva regresaba a San Andrés modificando levemente el recorrido. Se optó finalmente por la calle Alemanes y Argote de Molina para continuar por Francos, Salvador y la calle Cuna. Numerosos colectivos, personalidades e instituciones portaron las andas del señor desde la policía local con la delegación de gobernación la corporación municipal con el alcalde Antonio Muñoz al frente o las formaciones musicales que acompañan el miércoles santos a ambos pasos. A las once y cuarto tenía fijada la cofradía a la entrada y escasos minutos después de esa hora las andas con la imagen del soberano poder se posaron de nuevo en los mármoles de San Andrés dejando en la atmósfera un sabor a normalidad. La próxima vez será ya en Semana Santa. Vuelve Sergio Canales a ejercitarse con el resto de sus compañeros a tan solo un día para que la Europa League vuelva a asomarse sobre el Estadio Benito Villamarín. Esa ha sido la gran novedad de la sesión preparatoria de esta mañana de los hombres de Manuel Pellegrini. El Cántabro estará mañana disponible para formar parte del plantel que intentará asentar las bases para pasar a la siguiente ronda de la competición enfrentándose al Eintracht de Frankfurt. Sin embargo no todas las noticias son tan buenas para Pellegrini pues los dos laterales teóricamente titulares Álex Moreno y Héctor Bellerín no se han entrenado este martes. Estos son algunos contratiempos que está sufriendo un grupo al que el técnico ve muy fuerte en todos los sentidos. Lo veo al equipo muy fuerte en todo aspecto creo que ha sido lo que nos ha permitido justamente el tener a todo el plantel comprometido nos ha permitido llegar hasta esta distancia seguir las tres competiciones que nuestro rival más importante es el Eintracht el partido que tiene que jugar mañana no hay una competición por encima de la otra ni jugadores que estén pensando en la final de la Copa estamos todos centrados en el partido mañana y queremos seguir como digo avanzando en la Europa League. Determinante no pero importante sí lo dije también cuando nosotros trajimos el triunfo contra el Senna en Petersburgo o contra o contra el Rayo Vallecano siempre es bueno ir al segundo partido ya habiendo ganado el primero yo creo que hay que estar muy consciente de que no se puede estar pensando en algo irreal como es una final sino que estar pensando algo que sí es factible que es intentar ganar mañana el Eintracht. El buen momento que está atravesando actualmente Joaquín hace que incluso el propio jugador se esté pensando el retirarse o no esta temporada algo que a día de hoy está en el aire cuando parecía que sí se iba a producir. Manuel Pellegrini no opina sobre el tema y sigue muy centrado al del Puerto de Santa María para el partido de mañana donde puede tener opciones de ser titular. Bueno Joaquín ha tenido un buen rendimiento durante toda la temporada ha tenido un par de lesiones y tuvo quien no le ha impedido tener continuidad pero fue siempre un factor muy decisivo en esta competencia especialmente en la Europa League donde jugó o ha jugado la gran mayoría de los partidos la realidad de Joaquín ya jugando los jueves los domingos se le complica un poco más pero yo lo veo con todas sus cualidades intactas pensando en el partido mañana como todos nosotros y ya veremos el tema de su renovación o de la próxima temporada. El que sí será mañana titular será Edgar que está viviendo una temporada inolvidable siendo quizás el central más solvente de toda la plantilla. El canterano también demuestra madurez en sala de prensa y no solo en el terreno de juego esta mañana ha salido en defensa de uno de sus compañeros Víctor Ruiz que el domingo recibió algunos pitos después de su actuación. Lleva muchos años en esto todos tenemos errores todos hemos tenido oportunidades todos las hemos aprovechado y creo que eso ha sido la clave para poder llegar a donde estamos ahora en la final de Copa bien en Liga a estas alturas de Europa League creo que si todo el equipo no hubiera estado acertado y hubiera aprovechado sus oportunidades no habríamos llegado aquí así que los triunfos son de todos las derrotas son de todos y lo vivimos con mucha naturalidad y con ganas de afrontar el partido de mañana En cuanto a la final de la Copa la Federación ha informado a los clubes finalistas que traslada la reunión del trabajo al próximo martes cuando inicialmente estaba prevista para este jueves Luis Rubiales ha consensuado el cambio con los presidentes de los equipos finalistas para poder contar con la presencia de Anil Murci presidente del Valencia que por problemas personales se encuentra fuera de España El presidente de la Federación ha agradecido al Real Betis la sensibilidad y la disponibilidad ante este cambio de planes El director deportivo del Sevilla Monchi ha defendido la labor de Julen Lopetegui en una entrevista que ha concedido a los compañeros de Muchodeporte.com El dirigente apelaba a los cánticos a favor del técnico que se escucharon tras la victoria ante el Sevilla para hacer una valoración sobre el grado de felicidad del sevillismo Monchi es consciente de que puede haber gente que discrepe con algunas situaciones del juego y que un empate como el del pasado viernes ante el Alavés sea motivo de enfado por parte de la grada pero a medio plazo considera que la gente sabe la importancia que tiene estar en un segundo puesto en la liga y jugar la Europa League El director deportivo cree que la afición está feliz con el momento que atraviesa el equipo teniendo en cuenta todos los condicionantes de la presente temporada Una no victoria es una crisis y eso tenemos que asumirlo y los que estamos en el día a día tenemos que afrontarlo con normalidad cuando ganamos el derbi escuché al campo entero cantar Lopetegui Lopetegui no hay tantos entrenadores del Sevilla a los que se le hayan cantado su nombre y se le ha cantado el nombre por algo en el medio plazo la gente examina las cosas y yo creo que el sevillismo es feliz lo entiendo que haya gente que pueda discrepar gente que le guste o no le guste pero objetivamente yo objetivamente creo que el trabajo de Julen no es que sea eso el saliente para mí es que es excelente La confianza en Julen Lopetegui es plena desde la planta noble del Ramón Sánchez Pizjuán a juzgar por las palabras de Monchi el director deportivo es categórico en este sentido y asegura que cuanto más años esté el vasco en el banquillo sevillista mejor será para la entidad rojiblanca ¿Cuántos años más va a estar con Lopetegui con nosotros? Cuántos más mejor Los años que seamos capaces de convencer a Julen de que tiene que seguir aquí van a ser seguros años de gloria y de alegría es la única relación que yo pueda hacer de la continuidad de Julen que ojalá no dure mucho tiempo Y hasta aquí los deportes vamos ya con el tiempo para mañana no se esperan más lluvias Este miércoles nos levantaremos en la provincia sevillana mirando al cielo porque en la jornada de este 9 de marzo no se prevén lluvias para mañana la previsión en la provincia es de cielos con pocas nubes con intervalos de nubes altas Al comienzo de la mañana viviremos periodos de brumas matinales Las temperaturas permanecerán sin cambios a excepción de las mínimas que descenderán ligeramente con 4 grados en Ecija 6 en Morón y 7 en Lebrija Las máximas ascenderán Estarán rodando entre los 22 grados de Morón de la frontera y los 23 en casi todo el resto de la provincia sevillana Los vientos van a soplar este miércoles de forma variable flojos con predominio de la componente este Este fin de semana Fibes acoge el estreno en Sevilla del musical Ghost basado en la afamada película Ganadora de un Oscar un espectáculo que cuenta con música interpretada en directo y con David Bustamante en el papel coprotagonista de Sam excepto viernes y sábado que será encabezado por Ricky Merino y con Cristina Llorente como Molly Con el tráiler del musical Ghost les dejamos hoy que pasen una feliz noche hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!